La diputada del Partido Revolucionario Democrático, Zulay Rodríguez, indicó que está de acuerdo con que la Contraloría General de la República realice auditorías necesarias a las partidas y contratos que existen en la Asamblea Nacional y que han sido tema de críticas ante muchos sectores del país. Estas declaraciones se dieron durante un conversatorio que la diputada sostuvo con dirigentes en la provincia de Cocle. Que se hagan. Yo no tengo problema que se hagan. Yo no. Que los demás. Es más, yo estoy igual de sorprendida de muchas partidas que yo no sabía o contratos que existían. Acuérdense que yo siempre les he dicho, aquí habían diputados de primera y última categoría. Última categoría los que no estamos con el gobierno. De primera, por favor, que no tenían. Gracias. Gracias.